Chale Oh, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Fenomenal Ajá, buenos días, buenos días Buenos días, chicos A ver, ánimo Buenos días, buenos días Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bueno, dice Diana Por acá, igual Bueno, mi Janita Un abrazote, no contagioso Buenos días, buenos días Buenos días Oh, mi Janita Hermosa Buenos días, qué rico que todos Estamos acá reunidos La sala, por Dios No empiecen tan callados Actividad, orejas Conectadas Ya, yo sé que los climas Están raros ¿Saben eso? Sí, todos lo sabemos Bueno, aprovechando Pues a darle muchas gracias A nuestro Dios Que estamos acá reunidos Este maravilloso encuentro Iniciando semana De hecho, la semana comenzó Desde ayer Dándole muchas gracias A Dios por tenernos acá En este planeta Aprendiendo mucho de él Tratando de cuidar Y de revertir Todo el daño Que le hemos hecho Que nos dé una oportunidad Que eso sí Se lo vamos a pedir Con todo nuestro corazón Danos una oportunidad más Y por favor, chicos El mensaje de hoy A cuidar bastante A nuestro planeta A estar prevenidos La naturaleza nos está Hablando Párele cuidado Póngale cuidado Póngale atención No se alarme Viva su vida Disfrútela Pero cuide Cuide mucho Si antes cuidaba Ahora tiene que cuidar Tres, cuatro, cinco veces más Estar atento Esté atento A lo que usted hace Usted es un depredador Acuérdese de eso Esté atento A todo lo que usted Bota y expulsa Bueno En los mejores términos Sí Hay que estar muy atentos Chicos Porque somos muy depredadores Y Ya es hora Es hora de tener Más conciencia Cada vez Reforzar más Esa conciencia Con nuestro planeta Vamos a comenzar Invitando a todas Aquellas personas Que nos ven En las diferentes plataformas Somos un club De emprendedores Totalmente convencidos De que para emprender Tenemos que aprender Salir de aquellas Creencias limitantes Que nos dejan Mercados tradicionales Y llevar nuestros negocios A un nivel más alto Así nos reunimos Así nos reunimos Cada mañana Entrenándonos Capacitándoles Ayudándoles A las personas A que se unan A nuestro club A nuestro grupo Y obtengan una Estabilidad financiera La que tanto Deseamos Que no les cueste Tanto llegar A fin de mes Que puedan explotar Todas sus ideas Todas sus emociones Que se den A la tarea De decirse Sí A sus emprendimientos A querer A aprender A hacerlos ¿Sí? A plantearse Grupos De familias Y sobre todo De comunidad Chicos Vamos a iniciar Con esto tan bonito Que estamos haciendo Cada mañana Tenemos El poder De la hora De Edgar Todd Y nos quedamos Vamos al capítulo Número 7 Abriendo las puertas O por lo menos Conociendo Las puertas Que nos llevan A nuestro ser Interior A nuestra fuente Claro Primero Hay que abrirlas Primero hay que Reconocerlas Entonces Vamos a hacer Un A refrescar Memoria El capítulo Número 7 Nos viene hablando De estas maravillosas Puertas De entrada A lo no manifestado A nuestros sueños A lo que queremos Hacer Lo que queremos De nuestras vidas A nuestra misión Listo Entramos Profundamente En nuestro cuerpo Conocimos La fuente Del chi Dormimos Dormimos Sin sueños Empezamos A conocer Otras puertas Entre esas El silencio El espacio Y nos quedamos En esa En el espacio Hoy Quiero recordar Un pedacito Del final De esa puerta Para que iniciemos La verdadera naturaleza Del silencio Y del tiempo Por favor Estén atentos Está apenas Para lo que está pasando En nuestro planeta Dice Si una convulsión Cósmica Llevara Al fin De nuestro Mundo Lo no manifestado Permanecería Totalmente Intacto Un curso Sobre milagros Expresa Esta verdad Muy agudamente Nada real Puede ser amenazado Nada Irreal Existe En esto Reside la paz De Dios Si usted permanece En conexión Consciente Con lo no manifestado Atentos Entonces usted valora Ama y respeta Profundamente Lo manifestado Y toda forma De vida Que hay en ello Como expresión De la vida Una Que está más allá De la forma Usted también Sabe Que toda forma Está destinada A disolverse De nuevo Y que En últimas Nada de lo que Hay allí Afuera Importa tanto Usted Ha superado El mundo En palabras De Jesús O como Buda dijo Usted Ha cruzado A la otra Orilla Vamos a Centrarnos Y vamos a escuchar La verdadera naturaleza Del espacio Y del tiempo A ver Cuál es nuestra Creencia Sobre esto Y dice Ahora Considere esto Si no hubiera Nada más Que silencio No existiría No existiría Para usted Usted No sabría Lo que es Solo cuando Aparece El sonido El silencio Empieza A ser De la misma Manera Si solo hubiera Espacio Sin objetos En él No existiría Para usted Imagínese A sí mismo Como un punto De conciencia Escuchen Por favor Y hágan Imagínese A sí mismo Como un punto De conciencia Flotando En la Bástedad Del espacio Sin estrellas Sin galaxias Solo vacío Subitamente El espacio Ya no sería Basto No sería En absoluto No habría Velocidad Ni movimiento De aquí Hacia allá Por eso Ayer Les envió Un video El video Lo envié Con Toda la intención De que Hoy No se fueran A perder Con esto Tan bonito Que Es un idioma Que La mente Es la única Que no ha escuchado Porque Que la información Ya vimos Que está Por eso Enví el video Pero cuando Llegamos a tocar Lo espiritual Y lo material Se confunden Sí Por eso Por eso es que No entendemos Ponga Atención Súbitamente El espacio Ya no sería Basto No sería En absoluto No habría Velocidad Ni movimiento De aquí Hacia allá Se necesitan Al menos Dos puntos De referencia Para que La distancia Y el espacio Y el espacio Nazca El espacio Empieza a ser En el momento En el que Uno Se hace Dos Y el dos Conviértese En diez mil Cosas Así es Eso es hermoso Eso es maravilloso Póngale cuidado Como Lao Como Lao Tzu Llama al mundo Manifestado El espacio Se vuelve Más Y más Basto Así que El mundo Y el espacio Surgen Simultáneamente Nada Nada podría ser Sin espacio Sin embargo El espacio Es nada Antes de que El universo Surgiera Se los voy a enviar Ahora Es otro documental Especialísimo En este tema Por favor Vean Antes de que El universo Surgiera Antes del Big Bang Si Si quiere Expresarlo Así No había Un vasto Espacio Vacío Esperando Ser llenado No había Espacio Puesto que No había Ninguna Cosa Solo había Lo no Un manifestado El Uno Escuchen Por favor Cuando el Uno Se convierte En las Diez mil Cosas Repentinamente El espacio Parecía Estar allí Y permitió A la Multiplicidad Ser De dónde Surgió Ahí está Atentos Voy a Escuchen 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 Esto Para que no Se vayan Con dudas Voy a Repetir Miren Miren Pues Nada Podría Ser Sin Espacio Sin Embargo El Espacio Es Nada Antes De que El Universo Surgiera Antes Del Big Bang Si Quiere Expresarlo Así No Había Un Basto Espacio Vacío Esperando Ser Llenado No Había Espacio Puesto Que No Había Ninguna Cosa Solo Había Lo No Manifestado El Uno Cuando El Uno Se Convierte En Las Diez Mil Cosas Repentinamente El Espacio Parecía Estar Allí Y Permitió A La Multiplicidad Ser De Donde Surgió Fue Creado Por Dios Para Acumular El Universo Por Supuesto Que No El Espacio Es No Cosas Por Lo Tanto Nunca Fue Creado Por Eso Le Digo Ponga Atención Y Miren Que Creencia Está Situada Es Más Es Más Acuérdense Lo Que Les Vengo Diciendo Voy Investigo Donde Para Qué Como Dónde Cuando Origen Creen Y Si Hay Final A Mí No Sé No Me Da La Gana Todavía De Saber Si Hay Final Pero Si Me Gusta Saber Mi Presente O sea Hablando De Mí Me Estoy Situando Como Ser Humano Como Ser Humano Me Gusta Saber Origen Y Presente Y Bueno Si El Futuro Sin Dolor Sin Angustiarme Sin Estresarme Sino Con Mucha Esperanza Por eso Les Digo A cuidar Nuestro Planeta Ay En Estos Días Vuelvo Y leo Lo De Las Generaciones Para Que Recordemos Dicen Salga A mirar El cielo En Una Noche Clara Las Miles De Estrellas Que Puede Ver A Simple Vista No Son Más Que Una Fracción Infinit Infinit Infinites Infinites Imán De lo Que Hay Allí Wow Se Pueden Detectar Ya Mil Millones De Galaxias Con Los Telescopios Más Potentes Cada Galaxia Como Un Universo Aislado Que Contiene Miles De Millones De Estrellas Sin Embargo Lo Que Sobrecoge Más En La Infinitud Del Espacio Mismo La Profundidad Y Que Permite A Todo Esta Magnificencia Esta Magnificencia Sé Nada Podría Ser Más Sobrecogedor Y Majestuoso Que La Inconcebible Vastedad Y Quietud Del Espacio Y Sin Embargo Que Es Vacío Inmenso Vacío Lo Que Aparece Aparece Ante Escuchen Esto Escuchen Pues Lo Que Aparece Ante Nosotros Como Espacio En Nuestro Universo Supercibido Por Medio De La Mente Y Los Sentidos Es Lo No Manifestado Mismo Exteriorizado Es Es Mente Presente Presente Usted Lo Encuentra Como El Tranquilo Espacio Interior De La No Mente Su Su Interior Es Basta En Profundidad No En Extensión La Extensión Espacial Es En Últimas Una Percepción Errónea De La Infinita Profundidad Un Atributo De La Única Realidad Trascendental Entonces La Mente Le Dice Según iPhone El Espacio Y El Tiempo No Están Separados Por Eso Les Mandé El Documental Escuchen Realmente No Lo Entiendo Pero Creo Que Lo Que Dice Es Que El Tiempo Es La Cuarta Dimensión Del Espacio Lo Llama El Continuo Espacio Tiempo Entonces Edgar Le Responde Si Lo Que Usted Percibe Externamente Como Espacio Y Tiempo Son Finalmente Ilusorios Pero Tienen Un Núcleo De Verdad Son Los Dos Atributos Esenciales De Dios Infinitud Y Eternidad Percibidos Como Si Tuvieran Una Existencia Fuera De Usted Dentro De Usted Ambos Tienen Un Equivalente Interior Que Revela Su Verdad De La Naturaleza Así Así Como La Suya Somos Somos Ser Somos Ser Mientras Que El Espacio Es El Tranquilo E Infinitamente Profundo Reino De La No Mente El Equivalente Interior Del Tiempo Es La Presencia La Conciencia Del Eterno Ahora Recuerde Que No Hay Distinción Entre Ellos Cuando El Espacio Y El Tiempo Son Comprendidos En El Interior Como Lo No Manifestado Esto Es Hermoso Muchachos Esto Es Hermoso Y Dice No Mente Y Presencia El Espacio Interior Y El Tiempo Continúan Existiendo Para Usted Pero Se Vuelven Mucho Menos Importantes El Mundo También Continúa Existiendo Para Usted Pero Ya No No Lo Atará De ahí Que El Último Propósito Del Mundo No Esté Dentro De Él Sino En La Trascendencia Del Mundo Lo Mismo Que Usted No Sería Consciente Del Espacio Si No Hubiera Objetos En Él El Mundo Se Necesita Para Que Lo No Manifestado Sea Realizado Puede Que Usted Haya Oído El Dicho Budista Entre Comillas Si No Hubiera Ilusión No Habría Iluminación Ay Dios En Últimas Lo No Manifestado Se Conocía A sí Mismo A Traverse Usted Usted Está Aquí Para Permitir Que El Divino Propósito Del Universo Se Despliegue Esa Es Su Importancia Wow Bueno A ver Yo miro Qué Horas Son Tengo Tiempo Sí Claro Que Sí Y Dice Para Que Terminemos Del Capítulo Número Siete No Se Lo Pierda Capítulo Súper Interesante Como Todos Pero Este Tiene Su Esencia Entonces Dicen La Muerte Consciente Además Del Dormir Sin Sueños Que Ya He Mencionado Hay Otra Puerta Involuntaria Se Abre Brevemente En el Momento De Su Muerte Física Viva Y Escuche Este Capítulo Por Favor Incluso Si Usted Ha Desaprovechado Todas Las Demás Oportunidades De Realización Espiritual Durante Su Vida Se Le Abrirá Una Última Puerta Inmediatamente Después De La Muerte Del Cuerpo Amén Hay Numerables Relatos De Personas Que Han Tenido Una Impresión Visual De Esta Puerta Como Una Luz Radiante Y Después Regresaron De Lo Que Se Conoce Comunmente Como Una Experiencia Cercana A La Muerte Muchos Hablan También De Una Sensación De Dichosa Serenidad Y De Profunda Paz En el Libro Tibetano De Los Muertos Se 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 Recomiendo Hay Audiolibros Hay Pedazos Hay Capítulos Vaya En YouTube En el Libro Tibetano De Los Muertos Se Describe Como El Luminoso Esplendor De La Luz Sin Color Del Vacío Que Dice Que Es Su Propio Verdadero Ser Luminoso Esplendor De La Luz Sin Color Del Vacío Que Dice Que Es Su Propio Verdadero Ser Esta Puerta Se Abre Solo Brevemente Y A menos Que Usted Haya Encontrado Ya La Dimensión De Lo No Manifestado Durante Su Vida Probablemente Se Lo Perderá La mayoría De Las Personas Cargan Demasiada Resistencia Residual Demasiado Miedo Demasiado Apego A la Experiencia Sensorial Demasiada Identificación Con el Mundo Manifestado Terrenal El De La Forma Así Que Ven La Puerta Atención Así Que Ven La Puerta Dan La Vuelta Llenos De Miedo Y Después Pierden La Conciencia Amén Dios Esto Mire Por eso Les digo Cuál Es Tu Creencia Y que Ninguna De tus Creencias Porque Desalojar Creencias Duele Pero Si tu Mente Está Abierta A Probar Otra Verdad O Probar Otra Si A suplantear Una Creencia Por otra Así De simple No va a doler Tanto Lo Vas a Entender Mejor Escuche Con Atención La Voy a Repetir La Mayoría De las Personas Cargan Demasiada Resistencia Residual Demasiado Miedo Demasiado Apego A la Experiencia Sensorial Demasiada Identificación Con el Mundo Manifestar Eso Es en el Momento De la Muerte Que se Nos Abre Esta Puerta Ustedes Voy a Hacer Un Break Porque No se Me Puedo Olvidar Si Esto Pasa Si Esto Sucede Y Para Acabar De Ajustar Las Personas Que Nos Quedamos Acá Échale Y Me Hace Falta Y Llore Y Me Martirizo Y No Avanzo Con Mi Vida Y Le Jodo La Vida A Todo El Mundo Porque Se Fue Un Esa Puerta Y Tú Venga Venga Para Acá Es Que Es Así Venga Para El Mundo De La Forma Venga Para El Mundo Terrenal Vamos A Aprender A Ver Ese Paso De La Muerte De Una Manera Consciente Lo Que Es Una Oportunidad Una Divinidad Una Y Hay Que Verlo Ya Vimos Ya Nos Están Diciendo Que Hay Que Verlo Desde Ahora Porque Si usted Se Mantiene En El Miedo Usted Se Mantiene Acá Dice Así Que La Puerta En Demasiada Resistencia Residual Demasiado Miedo Demasiado Apejo A las Experiencias Sensorial O sea Así Que Ven La Puerta Dan La Vuelta Llenos De Miedo Y Después Pierden La Conciencia La Mayor Parte De Lo Que Pasa Después De Esto Es Involuntario Y Automático Sabemos Que La Conciencia Es Lo Mismo Que Tu Espíritu Una Gente Yo No Sé Por qué Dice Que La Conciencia Es Una cosa Y El Espíritu Es Otra Venga Le Pusieron El Nombre De Conciencia A ver Si Su Mente Porque Hay Gente Que El Espíritu No Ni Si Quiere Sabe Que Es Eso A ver Si Su Mente Capta Capta Coge La Coge Entonces Dicen La Mayor Parte De Lo Que Pasa Después De Esto Es Involuntario Y Automático Eventualmente Habrá Otra Ronda De Nacimiento Y Muerte Mire Chicos Por Eso Es Que Amo Los Númenos Los Que Los Adoro Ellos Te Dicen Cosas Te Hablan De Cosas Sobre Todo De Ti Y Cuando Él Dice Eventualmente Habrá Otra Ronda De Nacimiento Y Muerte Eso No sé Si Las Personas Necesitan Que Se Les Digan Que Está Científicamente Comprobado Pero Esa Es La Esperanza De Todos Su Presencia No Era Lo Suficientemente Fuerte Como Para Acceder A La Inmortalidad Consciente ¿Qué Quiere Decir Eventualmente Usted Va Volver A Nacer Y Eventualmente Ahí Va Repetido Así Que Póngale Atención A su Presente A su Ahora Entonces La Mente Le Hace Una Pregunta Así Que Cruzar Esta Puerta No Significa La Aniquilación Como Con Todas Él Le Responde Como Con Todas Las Puertas Su Verdadera Naturaleza Radiante Permanece Pero No La Personalidad En Cualquier Caso Cualquier Cosa Que Sea Real O Verdadero O De Verdadero Valor En Su Personalidad En Su Verdadera Naturaleza Que Brilla A Través De Ella Eso Nunca Se Pierde Nada Nada Que Sea De Valor Nada Que Sea Real Se Pierde Nunca Está Cerca Y Llegará La Misma Món La Disolución De La Forma Física Es Siempre Una Gran Oportunidad Para La Realización Espiritual Esa Oportunidad Se Desaprovecha Trágicamente La Mayoría De Las Veces Puesto Que Vivimos En Una Cultura Que Es Casi Totalmente Ignorante De La Muerte Así Como Es Casi Totalmente Ignorante De Cualquier Cosa Que Importe Verdaderamente Este Hombre Lo Amo Voy A Terminar Ya Vamos A Terminar Ya Vamos A Terminar Amores Toda Puerta Es Una Puerta Hacia La Muerte La Muerte Del Falso Ser Cuando La Cruza Escuche Eso La Muerte Del Falso Ser Cuando La Cruza Usted Deja De Derivar Su Identidad De Su Forma Psicológica Hecha 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 La Mente De Su Forma Psicológica Hecha Por La Mente Entonces Usted Comprende Que La Muerte Es Una Ilusión Así Así Como Su Identificación Con La Forma Era Una Ilusión Esto Le pone A uno Como El Final De La Ilusión Eso Es Todo Lo Que Es La Muerte Es Dolorosa Solo En La Medida En Que Usted Se Aferra A La Ilusión Chicos Habrá En Sus Cámaras Habrá En Sus Micrófonos Las Personas Que Hemos Lidiado Con Estos Capítulos De Pérdidas Si Nos Damos A La Tarea O Hablo Por Mí Nos Damos A La Tarea Siempre De Saber Qué Es La Muerte De Investigar Oh Mi Pili Abrazote Acá Tenemos Una Muñecota Hermosa Gracias Por Estar Acá Mi Pili Chicos Bueno Entonces Los Que Les Venía Diciendo Mientras Abren Sus Cámaras Sus Micrófonos Yo Les Voy a Contar Mi Experiencia Si Los Episodios Sobre Todo Con Los Seres Queridos De Tener También Episodios Cercanos A La Muerte También Entonces Tú Empiezas A Indagar A Indagar Sobre Primero El Dolor El Dolor ¿Por Qué Tanto Dolor ¿Por Qué Sientes Tu Cuerpo Tanto Dolor Tu Alma Tu Mente Dejas De Confiar Pierdes La Esperanza Y Pasan Un montón De Sucesos En Un Instante En Un Tiempo Y Si Tú No Tienes Fortaleza La Fortaleza Para Estar Alimentando Tu Conciencia Tu Espíritu Y Sentirte Mejor Contigo Mismo Y Con El Aprendizaje Sobre Todo Eso Se Se A Prolongar Por Muchos Años Por Mucho Tiempo Si No Te Das A La Tarea De Saber Lo Bonito Que Es La Muerte Después De Haber Experimentado Por Tanto Dolor Y Por Que Estoy Tan A Pe Y Empiezas A Mirar La Muerte De Una Manera Diferente De Una Manera Así Como Debe De Ser Natural De Le digo Una Cosa De Felicidad A A Ahora Me Dicen Ay Es Que Como Te Parece Que Se Murió Tal Persona Y Yo Amé Gracias A Dios Que Felicidad Le Dieron Otra Oportunidad Fiesta Así De Simple Es Difícil Pero El Proceso Se Va Logrando O sea El Proceso Mental Se Va Logrando El Proceso Espiritual Se Va Logrando Las Cosas En Un Principio Supuestamente Todas Son Difíciles Pero Se Logran Todo Se Logra Chicos Abran Sus Cámaras Hablan Sus Micrófonos Mañana Tenemos Del Capítulo Número Ocho Se Llama Relaciones Iluminadas No se Lo Pierdan Ya Vamos En Una Etapa Final Bueno Por decir Sí Casi Final Del Libro Vamos En Una Etapa Final Del Libro Que Quiere Decir Que Van A Haber Muchas Respuestas Que Que El Lenguaje Es Más Claro Que Ya La Mente Coopera Más No Lo Pierdan Son Diez Capítulos Sí 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 Son Diez Capítulos Vamos A Empezar El Capítulo Número Ocho Y Nos Faltarían Esos Tres Muy Feliz Muy Feliz Alguien ¿Quiere Compartir Algo? Guau Mi Pile Es el Libro Que Más Callados Los Ha Tenido Ellos No Han Podido Buenos Día Hola Mi Clotilde ¿Cómo Estás? Bien Gracias Cuéntame Mi Clotilde Yo creo Que Experimenté La muerte Una vez Cuando estaba Dando a luz A mi Hija Yo Sí Vi La luz Yo Me Sentí Yo Vi Mucha Luz Me Sentí Que Estuviera Como Estuviera En El Aire Y Después Yo Yo Dije Bueno ¿Qué Lugar Es Eso Yo No Siento Regresar Porque La Última Vez Que Yo Me Acuerdo Estaba En Hospital Yo Me Siento Regresar Porque Quiero Conocer A Mi Hija Y Cuando Yo Estuve Un Día En Recuperación Después Mi Esposo Me Dijo Que Yo Me Morí Por Unos Segundos Y Entonces Me Trajeron Otra Vez En En Parto Guau Y Entonces Yo En El Aire Flotando Y Yo Vi Mucha Luz Y Yo Dije Pero ¿Qué Lugar Es Eso? Yo Necesito Regresar Porque Quiero Conocer A Mi Hija Entonces Fue Cuando Yo Le Estaba Contando Lo Que Lo Sentí Y Me Dijo Que Si Que Yo Había Muerto Por Unos Segundos Porque El Parto Era Demasiado Relloso Entonces Los Doctores Me Trajeron De Vuelta Con El Shock Yo Creo Que No Los Doctores Pero Si No La Mano De Dios Porque Si Yo No Hubiera Querido Yo No Hubiera Regresado Wow Pero Fue Una Sensación De De Paz Como Que Pero Al Mismo Tiempo Sentía Como Que Necesitaba Regresar Para Conocer A Migo Yo Creo Que Fue Una Segunda Oportunidad Que Tuve De Regresar Así Pasó Wow Mi Cleo Pues Que Felicidad Que Que Estás Acá Compartiendo Con Nosotros Exactamente Esto Yo me siento Dichosa Y Sintí Que Volví A Nacer Wow Y Entonces Yo Me Imagino Que Estos Episodios Lo Llevan A Uno Amar Más Su Vida Si Yo Si Dar Más Valor A A La Vida A Ser Más Humilde Amar A A A Los Demás Sin 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 Condiciones Dar Sin Sin Esperar Nada Cambio Y Valorizar Cada Segundo Que Te Vivas Dar Siempre Las Gracias Por Cada Bendición Por Cada Día Por Cada Cualquier Cosita O Lo Que Sea Siempre Dar Las Gracias Y Yo Me Siento Muy Agradecida Porque Sentí Que Volví A Nacer Por Dino Una Experiencia Te Digo Yo Me Sentí Como Una Paz Una Tranquilidad Era Como Si Yo Estuviera Flotando En El Aire Pero Después Dije No Pero Yo Necesito Regresar Yo Quiero Regresar Que Quiero Conocer A Mi Hija Pues Cuando Yo Vi La Cara De Los Doctores Pero Después Me Apagué Después Pero Me Tuvieron Un Día De Resuperación Entonces Cuando Estaba Contando A mi Esposo Lo Que Pasó Él Me Confirmó Que Si Me Dime Miquel Yo Yo Pienso Que Igualmente Ahí La mente Igual Está Consciente Mira Que Tú Dices Tengo Que Regresar O sea Que Cierto La mente Sabe Que Te Estás Alejando De Tu Cuerpo Sí Fue Una Sensación Bien Jara Pero Fue Fue Algo A veces No sé Ni Cómo Explicar Lo Que Yo Sentí Porque Yo Sí Sentí Que Estaba Flotando En El Aero Solo Veía Una Luz Pero Una Luz Bien Fuerte Pero No Veía Nada Solamente La Luz No Se Veía Ni Piso Ni Paredes Ni Nadie Solo Se Sentía Solo Se Veía Esa Luz Así Yo Necesito Regresar Porque Quiero Conocer A Mija Es Lo Único Que Tenía En Mente Yo Dicía ¿Qué Hago Aquí? ¿Qué Lugar Es Eso? Entonces Yo Estaba Así Como Medio Dice No Necesito Regresar Yo Quiero Regresar Pero Dar Una Sensación Así Bien A A Veces No Hay Palabra Para Describir Lo Yo Sé Que Tuvo Un Día Inconsciente Porque Estuvo Me Pasé Tan Mal Entonces Cuando Me Recuperé Estaba Contando Eso A Mi Esposo Entonces Él Me Dijo Él Me Estaba Mirando Con Una Cara Como Sorprendido Entonces Me Dijo ¿Sabes Qué? Tú Te Fuiste Por Unos Segundos ¿Cómo Así? Dice Sí Yo Él Estaba En El Parco Conmigo Él Entró A La Sala ¿Qué Experiencia Tan Fuerte Para Los Dos Él Dijo Que En Un Momento Pensó Que No Iba Yo Regresar Pero Yo Creo Que Eras Las Ganas De Vivir De Seguir Viviendo De Conocer A Mi Hija De Estar Ahí Para Ella No Quise Entregar Los Juntos Yo Quería Regresar Y Dios Me Lo Permitió Me Dio Una Segunda Chance Y Yo Tenía Un Hijo Que Apenas Tenía Once Hace Diecinueve Años Atrás Ya Mi Hija Tiene Diecinueve Años Wow Qué Experiencia Nunca Me Olvida Eso Nunca Se Me Olvida Cada Vez Que Siempre Pienso La Veo Regreso A ese Momento Y Le doy Gracias A Dios Por Permitir Estar Aquí Verla Crecer Y Entrar En Conciencia De Cada Cosita A veces La Gente Es Muy Apegada A Los Materiales Y Cuando Uno Se Va No Se Llega A Nada Entonces Yo No Soy Apegada A Nada Ni Allí Yo Vivo Cada Segundo Agradeciendo Y Siempre Pensando A los Demás Si Alguien Necesita Un Ayudo Si Alguien Si Veo Que Alguien Necesita Algo Yo No Importo Si Lo Conozco No Yo Siempre Le doy La Mano Si Yo Puedo Es Algo Que Me Trae Mucha Satisfacción Me Siento Bien Cuando Hago Algo Así Y Siempre Tengo Ganas De Hacer Cualquier Cosa Principalmente Para Ayudar A Los Demás Veo Que Alguien Necesita Algo Yo Voy Rápido Y Si Sé Que Lo Puedo Ayudar Lo Hago Y Yo Nunca Espero Que Ni Si Quiero Espero Que Me Den Gracias Lo Hago Si Es Algo Que Me Sale automático Porque Me Da Mucha Satisfacción Me Siento Bien Que No 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 Y Hay que Saber Vivir Hay que Reconocer Muchas Cosas Hay que Ser Agradecido Para Mí Es Lo Más Grande Ser Agradecido Con Todo Lo Que Tienes O Lo Que Estás Viviendo En El Momento Yo Agradezco Mucho A todos Siempre Le doy Gracias A Dios Por Tener A mi Madre Conmigo Por Tener A mis Hijos Por Estar Por Levantar Todos Los Díaz Por Acompañar A mi Esposo Ahora En ese Momento Está Muy Mal Y Yo Le pido A Dios Que Me De Mucha Fuerza Sabiduría Poder Ayudarlo Para Que El Tratamiento No Le Sea Más Duro Y Yo Me Siento Muy Contenta De Estar Aquí Ayudándolo En Todo Lo Que Yo Pueda Y A veces Quisiera Hacer Más Entiende Pero Me Siento Bien A veces Estoy Cansada A veces Yo Dije No Yo Puedo Estar Cansada Pero Si Estoy Aquí Por Algo Necesito Hacer Esto Y Tengo Que Ayudar A mi Mamá Tengo Que Ayudarlo A Él Yo Tengo Que Llevar Las Citas De Ellos A Mi Hija Tengo Que Llevar Tengo Que Hacer Todo Y Yo Gracias A Dios Doy Todos Los Dí Levanto Temprano Hago El Desayuno Limpio Mi Casa Hago El Almuerzo Y